Hoy es un día difícil de olvidar, difícil eh, fijaros, una tormenta como hacía pocos años que había vivido, parezco una hormiga atómica, escuchad, nueve a Hansalva, nos ha filiado la tormenta en pleno camino rural, no es que vamos bien equipados, eso sí, bien caracterizado no es que sea, pero me da igual, ande yo caliente y ríase a la gente, como se suele decir. ¿Habéis visto? El sol parece que quiere repuntar, asoma la nariz, aquel que dice, asoma la nariz, tímidamente, porque hace un día, veis, ahora empieza. Hemos subido en bicicleta y ahora nos gusta, pues, estirar un poco las piernas. Empieza a salir el sol poco a poco, como hay que hacer las cosas, las personas que quieren hacer, pues, un negocio, dedicarse a trabajar para ellos mismos, las cosas, hay que hacerlas despacito, porque yo cuando empecé la escuela de cocina, tenía tres clases de sillas distintas, estoy hablando de 30 años, eh, de 30 años para atrás, porque claro, cuando empecé, estaba a dos velas. Compré la parte de atrás, un grupo de sillas de una escuela de idiomas pequeñita en Barcelona. Y a buscarlas, bueno, había ocho o diez, rojas eran, me acuerdo. A la otra semana, otro sitio, que cerraban, no sé, no me acuerdo bien de dónde las compré, de otra escuela. Me parece que era de parvularios o algo, pues, vale, delante de aquellas. Y la última fila de otro sitio. Aquello parecía un carnaval de sillas de distintos colores. Pero claro, no te puedes aventurar a hacerlo todo. Viva la pepa. Conozco mucha gente, eh, que en vez de comprar cosas de segunda mano, al principio, es como aquel que compra un coche, no te lo compres nuevo, para aprender a conducir. Cómpratelo de segunda mano, después te lo vendes, después te compras uno de nuevo. Porque ya tienes su altura y la cartera estará un poco más llena. Entonces, yo lo hice igual. Poco a poco, al cabo de un año, pues, ya renové todas las sillas y puse de nuevas. Y así lo hice. Como hay que hacer las cosas. Poco a poco. Igual como ha salido el sol. La clase de hoy serán unas cintas de espinacas a la crema de polvo. Veréis qué rica está. Si no tenéis, o no habéis encontrado, cintas con espinacas, que ya sabéis que hay cintas de pasta con la espinaca incluida dentro, pues podéis hacer una cosa. Hervís espinacas aparte. Las pocas, eh. Las escurrís una vez hervidas. Las reserváis. Hervís cintas solas. Aparte también, en otra olla. Y después, ¿qué hacéis? Salteáis, salteáis las espinacas con las cintas. Siempre que haya el doble de cintas de pasta, que espinacas hayamos hervido, eh. Y después esto ya lo guardáis. Después haremos un caldo de pollo. Y a este caldo de pollo, iremos añadiendo, cuidado, eh. Una vez colado y que esté ya bueno, que esté bueno, eh, que tenga buen sabor, le iremos añadiendo sémola. O tapioca, también vale, eh. Pero cuidado que no espese mucho. Pero cuando esté ya colado y bueno, iremos, echaremos un poquito, iremos removiendo con un batidor de varillas. Y a la primera abolición, si vemos, si vemos que está muy clara, le podemos poner un poco más de sémola o tapioca, lo que queráis, eh. Y después esto se pone por encima o bordeando las espinacas con las cintas. Veréis qué cosa más rica. Vamos a ello. Ahora, las cintas de espinacas. Hay que probar, eh, porque cada pasta es un mundo. ¿Esto también lo has probado que esté bien cocido? Vale, muy bien. Venga, pastista, eh, aquí están hirviendo, hasta dos de agua. ¿Está bien? ¿Está bien? No. Vamos a ver. Las cintas de espinacas, los macarrones, siempre hay que probarlos, porque hay pastas que se hacen en 10 minutos, otras en 5. Hay que probar, hay que comer, eh. ¿Lo dejas bien? Pues ya está. A mí sí. Pues sale. Ahora, siempre es bueno en una cocina que eche el ojo, en este caso el paladar, más personas. Prueba ahí. Prueba la pasta, a ver cómo... Echa aquí. No, no, echa un poco, coge un poco de pasta, coge un poco más. No, no, espera, espera. Cuidado, coge un poco de pasta. Venga, pónsala en el plato y que pruebe dos personas. La pasta tiene que ser ligeramente durita, pero poco, eh, poco. No pasa nada, poco, eh. Venga, ahora prueba. Ya no te quemes, eh. Venga. Tiene que estar... ¿Ya está? Falta un poquito, eh. Pues vamos a... Ahora, vamos a dejarla un poco más. A ver, prueba. Porque las cosas al dente mucha gente no está acostumbrada. Bueno, la sal no te preocupes que las condimentaremos después. Pues déjala unos 3 o 4 minutos más, eh. Sí, 3 o 4 minutos más y ya estará. Hemos cogido aceite, un botón de mantequilla, hemos añadido una cucharada de harina. La hemos rehogado con fuego bien bajo unos 7 minutos de esta harina. Hemos ido añadiendo caldo de pollo, que está aquí. ¿Lo veis? Y este caldo de pollo, hasta que sepa pollo. Como se le faltaba pollo, hemos triturado una pechuga de pollo. Bien triturada y la hemos añadido aquí, eh. Vamos a añadirla ahora para que sepa a pollo. Que sea contundente, porque el protagonista del sabor es el pollo. Bueno, estamos ahora pasando bien fina la crema. Porque las cremas hay que colarlas bien finas. Todas las cremas, hasta una bechamel. Bien finita, bien finita. ¿Lo veis? Vale, vamos a continuar. El plato, fijaros. Fijaros, que cosa más buena. La crema en un lateral, un poquito de pollo, ¿lo veis? Este es el plato que hemos hecho. Las cintas. Un postre. Y otro plato. Otro plato también, ¿veis? Con un estilo daliniano. Una decoración bonita. Porque las personas primero comemos con los ojos. Como os digo muchas veces y después. Con la boca. Pues vale. A disfrutar de verdad.